La Asociación de Atletismo del Estado de San Luis Potosí y la Liga Municipal de Atletismo invitan al segundo campeonato de pista y campo, juntos por el atletismo en San Luis Potosí, el cual tendrá verificativo en la pista de la Unidad Deportiva Universitaria el sábado 28 de enero a partir de las 8.30. El evento contará con diversas categorías en rama varonil y femenil, iniciando en preinfantil 2017 y menores, infantil especial, infantil A, infantil menor, sub-16, sub-18, sub-20, abierta, discapacidad y silla de ruedas. Se premiará con medalla los tres primeros lugares de cada prueba y rama y se aplicará el reglamento vigente con la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo.